Los Hermanos Meléndez Trabajando día y noche Para estar siempre en el top, top, top De la noticia Última cosa que les aguanto ¿Me escucharon? 31 minutos Toda la verdad Viernes 22 horas en TVN Eh... Deme minutos a Red Fija, por favor ¿Cómo no? Agregue minutos a celulares Muy bien Ah, y también mensajes de texto Y minutos para acceder a internet móvil ¿Ahí? Ay, mejor sáqueme minutos a celulares Eso Justo para un descuento Así de fácil es armar BellSouth Mi Clan Es de 12.000 pesos Ármalo como quieras Y al contratar un plan BellSouth más 4.990 pesos Llévate un kit BellSouth prepago Con 25.500 pesos en llamadas gratis Los expertos de Oral-B Te ofrecen una limpieza profunda Nuevo Cross Action Power de Oral-B El único cepillo a pilas Con las exclusivas cerdas Cross Action Que levantan y remueven la placa De más difícil acceso Para una limpieza completa Cross Action Power de Oral-B La marca más usada por los odontólogos en el mundo Aquí tenemos un cliente Está pagando con su tarjeta BCI Y ganó Otro más Usa tus tarjetas BCI y gana Hay 20.000 compras gratis BCI, somos diferentes Sonríe Yérdele el miedo a la acidez y los gases Antiax, el único Antiax Es de Zaval A continuación Oh, I hope they're getting slapped every day I cannot bear That they have any kind of quality of life ¡Oh, mira! ¡Los Lunes! ¡Mira! Oye, ¿qué pasó? Yo no fui Fueron ellos Esta Navidad Los Looney Tunes están en Ripley Es temporada de regalos en Ripley Aprovechala No es tan fácil ser mamá No fascina Ripley Canadá trae limón soda Haz todo Haz nada Que te vaya bien Me cambio Smartcom Elige bien Cambia tu teléfono por un Revolution Color Y habla en prepago A precio de plan Lo mejor Ya no es para unos pocos Descubre toda la elegancia Del Cabernet Sauvignon En Clos de Pierqué La calidad Va por dentro Temporada de computadores Esta Navidad Solo con tu tarjeta Ripley Lleva un computador OLED Ata Pentium 4 Con grabador de CD Por solo $449,900 pesos Aprovecha Domingo Domingo 22 horas En TVN Con el auspicio De Supermercado Santa Isabel Más opciones para ahorrar Presentamos Villancitos de Navidad ¿Qué === Halos ¿Qué? Qué Qué